¡Hola, chicas y chicos! ¡Bienvenidos a Encapsulados! ¡Pero bueno! ¿Pero tú quién eres? ¡Pero qué morro! ¡Hola, preciosa! Soy Ego Leoncio, el rey de la selva. ¿Y qué dices que le pasa a mi morro? No, a tu morro no le pasa nada. Estás monísimo. Lo que quiero decir es que tienes mucho morro, que tienes mucha jeta, que tienes mucha cara, tío. ¿Y eso qué significa? Pues... no sé. Pregúntaselo a ellos. ¿Sabéis lo que significa? Efectivamente. ¿Qué morro significa tienes mucho morro, tienes mucha cara, tienes mucha jeta, tienes la cara muy dura, no tienes vergüenza? ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo tienes el valor de hacer eso? Es un aprovechado y solo busca su beneficio. ¡Pero qué morro tiene el Ego Leoncio ese! Viene aquí tan tranquilo a quitarnos el protagonismo. ¡Sí, pero qué cara! ¡Ese tío es un jeta! ¡Ha hecho la introducción de encapsulados! ¡La introducción, la introducción! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chocaleoncio! Se lo tienen merecido. ¿No decían que solo hago chorradas? Música 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 Música